En la ciudad de Unidas Podemos, ¿qué tal? Gabón, bienvenida. Gabón, buenas noches. Bueno, como puede suponer, estábamos hablando de la salida, huida, fuga, exilio, destierro. No sé, en la presentación que hacíamos en Gambara esta noche decíamos que cada cual le ponga el adjetivo que quiera. Para usted, lo que se ha producido en relación con Juan Carlos I, ¿cómo se califica salida, fuga, huida, exilio, destierro? Bien, yo creo que al final, para ser claro, sin utilizar palabras que hacen en circunloqueos raros, pues yo creo que estamos hablando de una huida. Es decir, si justo se abandona un sitio, en este caso el Estado, cuando hay una fiscalía del Tribunal Supremo que empieza a investigar posibles delitos graves, como los que tienen que ver con la corrupción o con la evasión fiscal, pues bueno, yo creo que se puede llamar claramente y hablar de huida. ¿Y por qué fue decepcionante para Unidas Podemos lo dicho por Pedro Sánchez ayer en relación con la huida, como dice usted, del Rey Emérito? ¿En qué sentido? No entiendo a qué se refiere. He leído que para Unidas Podemos lo dicho ayer por Pedro Sánchez ha sido decepcionante. Quería saber por qué fue decepcionante para ustedes lo que dijo el presidente del Gobierno español en relación con la huida del Rey Emérito. Decepcionante en el sentido de que yo creo que falta información. No vale decir que se respeta lo que ha expresado la Casa Real, sino que estamos ante hechos graves. Y bueno, yo creo que la transparencia y la información forma parte de la manera de hacer política. Y desde luego desde Unidas Podemos creemos que la ciudadanía necesita respuestas. Y de hecho, bueno, pues allí mismo en la rueda de prensa yo creo que estuvieron los medios de comunicación preguntando insistentemente. Y las respuestas, pues la verdad es que yo creo que no fueron satisfactorias en ese sentido. Ayer decíamos que parecía un frontón Pedro Sánchez ante las preguntas, el obluvión de preguntas de los periodistas. ¿Se puede separar persona e institución, como dijo ayer el presidente del Gobierno español? ¿Es posible con la monarquía? No, nosotros pensamos que no. El Rey personifica la institución de la monarquía. Además, la monarquía es una institución a la que se accede de una manera, por linaje o por sangre, por sangre azul. Entonces, en ese sentido yo creo que va ligada a la familia y va ligada a la persona que en ese momento la ejerce. Con lo cual resulta muy poco creíble y no tiene demasiado fundamento el querer establecer esa diferencia entre la institución y la persona. La persona es la institución y, por lo tanto, el comportamiento de la persona hace daño, digamos, directamente y compromete a la institución. Ustedes forman parte del Gobierno con el Partido Socialista. ¿Cómo está detensa en estos momentos la relación entre ambas formaciones? Bueno, un Gobierno de coalición tiene estas situaciones. Son dos fuerzas políticas con proyectos políticos distintos y con posiciones distintas sobre algunos temas importantes. En este caso, los acontecimientos, esa huida de la que hablábamos del Rey Emérito, hace que Unidas Podemos tenga la posición y mantenga la posición que siempre ha mantenido. Bueno, cualquier representante, no solo alguien que ha ocupado la jefatura de Estado, pues bueno, tiene que ser una persona que quede información, que sea responsable. Estamos hablando de transparencia, de igualdad de trato, de elementos que para nosotras son fundamentales y así lo mantenemos. Pero creo que también hay que normalizar esas posturas diversas, porque, como digo, somos dos fuerzas políticas distintas. ¿Está arreglado el asunto o lo van a intentar arreglar, como dijo Pablo Iglesias, con una reunión entre él y Pedro Sánchez? Bueno, está claro que hay un acuerdo importante, que es ese acuerdo de gobierno, que hemos visto que se han ido aprobando medidas importantes, que han ido desarrollando e implementando ese acuerdo de gobierno, pero también es verdad que en momentos puntuales surgen disidencias, y yo creo que seguramente estarán en ello, y bueno, hablando, como se suele decir, se entiende la gente, y yo creo que ese gobierno tiene para largo. Me acompañan en esta gambara Miguel Aizpuro y Olat Barriuso, les voy a dejar también que le formulen alguna pregunta, señor Garrido. Miguel. Muy bien. Sí, buenas noches, Pilar. Yo, bueno, la verdad que en los últimos años he escuchado, no sé, discursos un tanto ambiguos o diferentes en los dirigentes de Podemos respecto al dilema monarquía-república, y yo quería saber si después de, bueno, de todo esto a lo que hemos asistido, ¿no?, a la marcha del rey Juan Carlos y a las últimas informaciones sobre la monarquía, a ver si hace Unidas Podemos a día de hoy un posicionamiento claro por la república, o conserva aún algún tipo de esperanza en que el actual monarca Felipe pueda cambiar o renovar la institución. Bueno, yo creo que Unidas Podemos ha sido clara, es decir, somos una fuerza republicana, es decir, yo creo que todas pensamos, en otras cosas quizás pueda haber disidencias, pero yo creo que cuando hablamos de monarquía todas pensamos que es una institución, pues bueno, obsoleta, que, bueno, no responde a los principios, yo creo, de un Estado democrático en pleno siglo XXI. Creo que es una institución, como digo, que no responde sobre todo a esa idea que sobre todo las nuevas generaciones tienen de una institución, ¿no?, como es la jefatura del Estado. En ese sentido, yo creo que nuestro posicionamiento, como digo, es claro, ¿no?, creo que establecer ese horizonte de una posible república solidaria y plurinacional, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, pues bueno, pues yo creo que es algo que resulta muy atractivo, sobre todo, me imagino, para la gente que es más joven y que no tiene, no ve ningún sentido en mantener una institución, como digo, decimonónica o que responde a otros valores. Otra cosa distinta, y ahí también yo creo que hay que tenerlo en cuenta, es que la correlación de fuerzas, pues no hagan que eso sea inmediatamente posible, ¿no?, o materializable, pero sí es verdad que creo que algo se empieza a mover para caminar en esa dirección. Hola. Sí, hola, buenas noches, Pilar. A mí me gustaría saber si, porque claro, hablaba de discrepancias, de naturalizar las discrepancias en el seno de un gobierno de coalición, pero claro, no estamos hablando de un tema menor, ¿no?, estamos hablando de una discrepancia en torno a nada menos que a la forma de Estado, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es compatible a medio o largo plazo con la cohabitación o la convivencia pacífica en el seno del Ejecutivo, y si cree que esto, bueno, pues a medio plazo puede significar la ruptura del gobierno de coalición, sobre todo si desde Podemos y también desde los comunes no se sigue insistiendo en el asunto del referéndum. Bueno, yo creo que cuando hablamos de gobiernos de coalición tenemos que hacernos a la idea de profundizar en una idea de mayor cultura democrática, es decir, quizás en el Estado español es el primer gobierno de coalición en mucho tiempo y todas estas cuestiones nos resultan no llamativas, pero bueno, podríamos citar gobiernos de coalición donde cohabitan fuerzas políticas no solo con ciertas discrepancias, es decir, dos fuerzas de izquierda que tienen, como digo, posiciones distintas en algunos temas, aunque sean fundamentales, pero hemos visto gobiernos de coalición donde la izquierda y la derecha conviven. Con lo cual yo creo que lo que resulta más importante es tener un buen acuerdo de gobierno y también unas buenas fórmulas para solventar las cuestiones que se vayan planteando. No solo es saber acordar, sino también saber respetar los desacuerdos. Y yo creo que en eso este gobierno lo tiene claro, nos respetamos, es decir, somos dos socios de gobierno que nos respetamos y eso es muy importante, que hablamos de tú a tú y en ese sentido yo creo que, bueno, caminaremos con nuestras dificultades, pero como ya he dicho creo que hay gobierno para largo. Pero le quiero preguntar también, ya insisto en el tema de los roces, que usted dice, bueno, obviamente en un gobierno de coalición dos formaciones diferentes tienen que tener postulados diferentes en algunas materias, pero dentro de nada tenemos sobre la mesa los presupuestos, ¿pueden ir esos roces a más también en esa materia que es crucial para el devenir del Ejecutivo? Pues puede pasar que también existan roces. Nosotras desde Unidas Podemos también tenemos una postura clara y entendemos que los presupuestos que deben aprobarse en el Congreso pues tienen que ser unos presupuestos que respondan a las necesidades que ahora tiene la ciudadanía, unos presupuestos muy en clave de justicia social y de reducir las desigualdades que cada vez son más grandes en el Estado español. Y en ese sentido también sabemos que para sacar adelante esos presupuestos vamos a necesitar tejer, tejer mucho con otras fuerzas políticas que son aquellas que permitieron la investidura y en ese sentido creo que queda un trabajo por hacer y eso como siempre, pues bueno, Pablo Iglesias y el resto del partido va a estar ahí intentando, pues como digo, cuidar esa mayoría de investidura que para nosotros es muy importante. Y no corre peligro esa recomposición del pacto de investidura con, digamos, los buenos ojitos que le hace el Partido Socialista a Ciudadanos, pues lo estamos viendo últimamente. Si vamos a los presupuestos, los presupuestos son, digamos, la principal herramienta que tiene el Gobierno para hacer política y si queremos hacer determinadas políticas públicas y estamos de acuerdo en esas políticas públicas que además tienen que desarrollar el acuerdo de gobierno, pues veo difícil que finalmente Ciudadanos pueda apoyar esos presupuestos porque son presupuestos, pues que no coinciden con su ideología ni, vamos, ni creo que esté en disposición de dar su apoyo, de dar el sí a esos presupuestos. Con lo cual, vuelvo a decir, nuestro trabajo va a estar en intentar cuidar esa mayoría de investidura que es la que garantiza esos presupuestos progresistas. Gracias. Venimos de Meses Complicados, estamos en Meses Complicados y vendrán Meses Complicados. Suerte, Pilar Garrido. Gracias por estar en Mara. Gracias, Gabón. Amor. Amor.